Hola, soy H.D. Carlos y esto es Mucha Mierda. ¡Hola! Salgo para la función porque casi casi es la hora. Tengo que ir ya para las carreras de Jacob y voy con una muy buena noticia porque se han acabado todas las reservas online. Se han agotado todas las reservas online de entradas. Eso quiere decir que si no falla nadie esta noche tendremos lleno total. Así que voy corriendo para la sala porque hoy tenemos que hacer una función perfecta. Como se nota que ha llegado el buen tiempo, está al centro de Madrid hasta arriba. Claro, como es viernes, tenemos la función en los viernes a las diez y media. Está todo el mundo por ahí de cachondeo y nosotros a currar. Pues ya estoy aquí y hoy os voy a enseñar muy rápido cómo montamos la escenografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se hay tímidos. No, que se oiga. Nosotros ya pararemos. Pero bueno, oigan, casi llenos. Sí, sí. Me faltaba muy poquita buta. Nada, así que nada. Por ahí un lío de webs. Buscar en webs. Porque no solo estamos en Atrápalo y en la escalera de Jacob. No, si nos fijamos en todas las agotadas hay más webs. Por lo visto hay más. Sí, la leyenda cuenta. La leyenda cuenta también que hay un equipo de desmontaje de escenografía. Pero ¿sabes qué? Es una leyenda. Es una leyenda, sí. ¡Hala! a trabajar, pues ya está otra semana más, por cierto el vídeo que os he hecho para que veáis como se montaba la escenografía me ha servido también para darme cuenta de que tardamos 15 minutos exactos en montarla, lo cual estaba bastante bien porque además ni siquiera íbamos con prisa, supongo que si nos apretara mucho podríamos montarla en 10, a lo mejor puede que incluso menos, estoy intentando grabar este vídeo pero es sábado por la mañana y hay un concierto en el parque fuera y no sé si vosotros lo oís pero yo sí supongo que más o menos oirá cosas que pasan última cosa, la semana que viene no, la siguiente, que es la primera semana de mayo tendremos 3 funciones el lunes, el miércoles y el viernes, así que promete ser una semana dura y supongo que el vídeo que voy a hacer será largo y diferente intentaré contaros un poco que vamos a ir como van a ir yendo todas las funciones y nada más, nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 Gracias.